Todo totalmente confirmado señores en el mes de mayo pendientes porque ya se vienen los eventos chingones en esta noche señores gracias a Alan Entertainment señores Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste de mi lado Siempre pienso en ti y sigo estando enamorado Y échale roja Que venga el sabor Ahora Y este es el estilo y el sabor A calampitos y la sangre es a volar Ha pasado mucho tiempo La banda enamorada hoy Fuiste de mi lado Se llama una noche especial de amor Ha pasado mucho tiempo Hoy con sentimiento Que te fuiste de mi lado ¿Cómo dicen? Siempre pienso en ti Toda la banda enamorada Y sigo estando enamorado Suave Báilale, báilale ¿Cómo dicen? Que venga el Esta noche dice Roja roja rojas Holga lindo Ocho Valdez Para el Peter Hoy contigo Pocamisis Morales se ve La muñequita de Pensilvania Esta noche Ya nos acompaña Mochito Pérez Oñi García Luis Alicé Ya llegó la banda perroja Echale sabor Juanito Lai El ente más cachondo de Nueva York Malpandín y Cocherocky Dice escribir un verso Esta noche Esta noche Porque me sale de corazón Desde puro y sincero Buena interacción Apoyando a la viento El sonridero Magnífico de la cumbia Esta noche Inquielo Vázquez Pacheroqui Jiménez Juancho Pérez Holga lindo Ocho Valdez Para el chino Alex de Canlito Mayim Martínez El internacional Roja roja rojas Magnífico de la cumbia Hoy Oye Una noche especial Una noche especial Dice Perico de Guadalupe De ti nos encontramos Magnífico de la cumbia En la cumbia Representamos Ocho Valdez Echeto Vázquez Peter Pacheroqui Galino Alecino Roger Mix Moncho Pérez Pañín García Palucino Jiménez Las calitas para Luigi para allá En Santa Úrsula Esta noche Hoy Conmigo Conmigo Magnífico de la cumbia Dice Perico de la cumbia Roja 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 rojas Que suele Oye Yo Yo sé que quiero Échale el sabor Báilale bonito Marcos en vivo Poderoso Y ¿Quién no va? Báilale el sabor Dice Perico de Guadalupe Te encontramos Esta noche nos encontramos Magnífico de la cumbia Con Cholo Valdez Miquel Navas de Pacharino Para el chino Poncho Pérez Oñín García Boral Esteve La muñequita de Pensilvania Esta noche Oye Santa Úrsula Mi carnal Chali Rojas Oye Los cabos Esta noche Magnífico de la cumbia Mi compadre Roja 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 Échale el magnífico Cherokee Jiménez Margari San Francisco Jalapesco Que suele Que sentimiento Dice que ustedes son los mejores Eso a nosotros nos interesa Esta noche Estamos para hacer historia No para hacer competencia Una nueva era Primero, mero Y para Ávila Morales Para Jones, Graff y Kevin Cercavillo Ello Ortega Mr. Panda Para el Chivo Para el Rolls Baily Julián Ortega Edición y Mariamita Chaparrita Palapotra Famosísimo Chamazo Pura nueva era Pura nueva era Si te quiero El poderoso Chichabucaní ¿Cómo dicen? Ah, pero qué sentimiento Dice mucho nos quiere Mucho nos odia Esta noche Aquí estamos para hacer historia Pura nueva era Y para Ávila Morales Albi Valés Graff y Kevin Centavillo Solino Macandre Rafael Solís Seri Hernández Leslie Soli Mariamita La Chaparrita Palés Baily Una nueva era Oye, como dice Oye, como dice El sabor hoy Para mi compadre El famosísimo Chilefito El suelo Leche de Rojas Esta noche con sentimiento Magnífico de la Cumbia Magnífico de la Cumbia Esta noche Juan Lugrino Pocho Pérez Chino Ale Cherokee Jiménez Oye García Oye García Para Pulga Lindo Todo lo magnífico de la Cumbia Mi chamaco Esta noche Pocho Navarrete Hasta que lo dejaron salir Para Pulga Lindo Oye Me suelo El poderoso Ir a Pulga Lips Oye, que sentí bien Y se perdona Madre mía Por ser el hijo Con la mejor profesión Solo vino escuchando Saludlo Para la mejor organización Humildes seguidores Para tu niño Para el pepe Para el suelo Para el barrio Para el Nacho Para el Chuy Para el barrio Esta noche La vino Chucky Hola, mamá ¿Qué pasamos juntos? ¿Cómo te dicen? Mi chamaca Y mi García ¡Ajá! Con la sangre Sonrera Mi chamaco Smokey Para el lobo La famosísima Mari ¡Qué sentimiento! Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿qué sabor? Oye, ¿qué sabor? El magnífico mayor El magnífico mayor El magnífico mayor El magnífico mayor El robo Capital del mundo El magnífico mayor El magnífico mayor El magnífico mayor La chamba manía Y los cabellos Con la banda enamorada En esta noche Superpecial Todo el mundo Bailando Gozando